Mezclando en vivo y en directo Y que se ame la gasolina Y que me falte la medicina Vamos a quedarnos aquí Porque somos más que la patrulla Porque somos más que la patrulla No te dijes el rato con la jandirulla ¡Viene! ¡Viene mambo! 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 ¡Ah! ¡Arrué! ¡Y cueco es coje! ¡Suestra la violencia! ¡Para Juanca! ¡Para Juanca! ¡Puede monico! ¡Tiene! ¡Apuesado! ¡Claro! ¡Viole! ¡Viole! ¡Viene Mambo! ¡Apues Mambo! ¡Bien! DJ Negrito rompiendo a todos los esquemas No hay más nada que hablar con los mejores remakes Y muchos tracks calientes Yo soy Julián y no le tiro a nadie Con los bomberos siempre estoy contento Me gusta todo lo que ellos hacen Por eso reconozco su talento Julián, me gusta tu talento Omega, me gusta tu talento Malafe, me gusta tu talento Amalfi, me gusta tu talento Vaquero, me gusta tu talento Tom Omar, me gusta tu talento Dímenos, dímenos, dímenos Va, 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 va Va, va, va Va, va Tú te amo, tú te amo, tú te amo, tú te amo Estás escuchando las mezclas de mi brother DJ Negrito Palomón, palomón Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Con cintura, con cintura, con cintura, con cintura, con cintura, con cintura, con cintura. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Con cintura, con cintura, con cintura, con cintura. A ver si. No. A sabana. Y la banda se ataque Oye mami esto es tuyo Es la tabera y esto es muro La mulata con orgullo Pero es el marido tuyo Wow mami tú estás buena Quiero que seas mi empresa en sí Yo te bajo las estrellas La mulata que estás buena y Dios Oye mami esto es tuyo Es la tabera y esto es muro La mulata con orgullo Quiero ser marido tuyo Cuando bailas en la pista Los hombres no te quitan la vista Tus movimientos tan sensuales Son sabroso y naturales Con los mejores remakes Y muchos tracks Y la banda se ataque Yeh, 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 yeh,เล Danne Toxic Oye, mami, todo eso es tuyo Todo eso es tuyo Todo era y eso es puro Que tú lo estás con los lujos Quiero ser marido tuyo Te veo caminando, oh Siento las tiempas temblando en sí Qué cadera, qué mulazo, oh Yo creo que yo estoy soñando en sí El marido tuyo, el marido tuyo Muchos besos, el marido tuyo El marido tuyo, el marido tuyo El marido tuyo, el marido tuyo Oye, mami, todo eso es tuyo Todo eso es tuyo Esa cadera y eso es puro Que mulazo con orgullo Quiero ser marido tuyo ¡Mufa! Mezclando en vivo Oye, Chico Juca Mira, Chico, que ropa con sol Estás escuchando las mezclas de mi brother DJ Negrito Oye Te gusta Me está gustando Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta DJ Negrito Rompiendo a todos los esquemas No hay más nada que hablar Te lindo, papi Tres Dile a fuego Me rompan un sol A mi suerte es del pelo que quiero mavelo Que es lo que quiero A mi suerte es del pelo que quiero mavelo Que es lo que quiero A mi suerte es del pelo que quiero mavelo Que es lo que quiero A mi suerte es del pelo que quiero mavelo Que es lo que quiero U, 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 te gusta, te está gustando, te gusta, ajá, te gusta, te gusta, te gusta, cógelo ahí, te gusta, ahí, ahí, te gusta, cógelo ahí, te gusta, ahí, mamí. ¡Y el coño dice! ¿Te gusta? ¿Te está gustando? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te está gustando? ¿Te gusta? Estás escuchando las mezclas de mi brother DJ Negrito. ¡Ay! 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 Vete con mi mujer, vete con mi mujer, no te quiero ver Llévate a tu carro, no te quiero ver, llévate al muchacho, llévatelo a todos No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver Lleva la arena, el televisor Llévate a tu carro, llévate al motor Vete con tu amigo, que te va mejor No te quiero ver, no te quiero ver Llévate al avión, tu televisor Llévate a tu carro, llévate al motor Vete para el güey, vete pa' Santiago Vete para tu mayor, vete pa' Santiago Vete para el güey, vete pa' Santiago Pero no te quiero, no te quiero ver No te quiero ver, no te quiero ver Mezclando Pa' la calle, vete, vete pa' la calle Vete para el güey, vete pa' Santiago Vete para el güey, vete pa' Santiago Vete para el seco, vete pa' Bojón No te quiero ver, vete pa' la vega Quédate con él Ya no te quiero, ya no te quiero No te quiero ver, vete pa' Santiago Vete, vete, vete Vete con tu amigo, vete pa' Santiago Vete, vete, cuérdate tu queda, vete, llévate el muchacho, dame bien Vete, carechispa, vete Muchita no te quiere A la calle, a la calle, vete Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia Estás escuchando las mezclas de mi brother DJ Negrito Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por mis enerías no son parideros Yo no son parideros, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba Baila bamba, 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 baila Con los mejores remakes y muchos drugs calientes Cuídate que no te pique una cacada, cuídate que no te pique una cacada Que si te pica, a ti te amarra, que si te pica, a ti te amarra Que si te pica, a ti te amarra Cuídate que no te pique una cacada, cuídate que no te pique una cacada Que si te pica, a ti te amarra, que si te pica, a ti te amarra Cuídate que no te pique una cacata, cuídate que no te pique una cacata, que si te pica, a ti te amarra, que si te pica, a ti te amarra. Yanny, 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 ven picante, Yanny, ven picante, José, cuídate de la cacata, cuídate de esa cacata. DJ Negrito, rompiendo a todos los esquemas, no hay más nada que hablar. Muy bien lo sé, ellos llegan a tu lado por interés, y cuando no tienes nada, besate en los pies. Hay amigos verdaderos, ellos llegan a tu lado por interés, y cuando no tienes nada, besate en los pies. Mezclando en vivo y en directo. No pueden pararme porque yo nací con los míos. No pueden pararme porque yo nací con los míos. No pueden pararme porque yo nací con los míos y no tienes nada que hablar. No pueden pararme porque yo nací con los míos y no tienes nada que hablar. ¡Obrigadame! ¡No sabe! El monedón está improvisando, el que sabe del mambo, tú estás claro conmigo, tengo un porio otra vez sofocando, el que sabe de esa nieve, el que está presentando, el romeo es mi bola que todo el tiempo sigue pegando, canción con Fity Sen, te cogí despierto, tú estás claro conmigo, yo soy el fuerte de mambo violento, una vaina pa ti eres, junto con Fity Sen, eso es próximamente, pa romperte a ti la cien, soy el dueño del mambo, el que sigue sofocando, tú estás claro conmigo, creo que el omega sigue patando, en la calle sonando, y la fiesta llenando, por algo es que le llaman pa ti el dueño del mambo, con el omega no, no, 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 con el omega no, no, con el omega no, 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 yo voy con los DJs, por lo que soy entregado, esto es pa' chulo manía, y pa' chico candado, ni para' DJ yo es sí, Él como los 15, tú estás claro que omega. Como el arroz, él no rinde. Como otro cambio y tripeo, te dejo a ti en el paqueo. Chequeando lo mío, cuál es mi flow como en mi meneo. Y tú vienes a mi fiesta, pa' llegar a lo que tengo. Porque cada vez que suelto una vaina nueva te prendo como el ratatata. Ratatatata. 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 Tola, mambo, a la hora. Ratatatatata. Euforia. Dama de producción. Recena. ¿Ese le funciona? Sigo. Olvidó lo otro. Esa, el pañconca. Así que suena la música Del Estás escuchando las flas de mi robo de mi DJ de Grillo. Yo traigo fuego, yo traigo fuego. Con la cintura, con la cadera. Con el fuego, con el fuego. Con el fuego, con el fuego. ¡Cachillo! ¡Cachillo! La guautia para el pará. El mar colado. El mar. La guautia para dentro. Pa' recoger Y todo el mundo ¡Vamos! Oye mami, salai DJ Negrito DJ Negrito DJ Negrito ¡Vamos! ¡Vamos! DJ Negrito Rompiendo todos los esquemas No hay más nada que hablar ¡Vamos! 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 Y quiero ver a todo el mundo gozando, 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 gozando ¡Vamos! 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 No sabe bailar, no quiero más poder No me gusta a mi poder No me gusta a mi poder No me gusta a mi poder No me da mi corazón Y me domina la pasión Y yo me llego a mi ilusión Pero si no sabe bailar Me llega a la desilusión No sabe bailar, no quiero dar contesta No sabe bailar, no quiero dar contesta Yo la mujer que no sabe bailar, no quiero una sorpresa Yo la mujer que no sabe bailar, no quiero una sorpresa DJ Negrito, rompiendo a todos los esquemas, no hay más nada que hablar Recuerda del papón, y donde vaya sentimiento No me hable de amor, no te ha vuelto Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Y donde vaya sentimiento Confiable y de amor no te ha vuelto Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Y yo quiero Tú quieres Yo quiero Tú quieres ¿Qué es lo que te pasa chula? Déjame botarte la cura, déjame llevarte la luna, frieta mami con vestidura Así que suelte se llama y ponte pa' lo tuyo chama Tú te regalas y yo en chama, tú te jamón y yo en cama Yo no quiero compromiso Yo no quiero que me hable de amor Yo no quiero que me hable de amor Yo solo ando buscando Yo solo ando buscando Y donde vaya sentimiento No me hable de amor, no te ha vuelto Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Beso en el romero Recuerda del papón ¡Ah! ¡Alajata! ¡Dejé por el amor de un bandojo! ¡Rrrr! ¡Hola papá! ¡De por Dios! ¡Dámonos! ¡Alajata! ¡Dejé por el amor de un bandojo! Mezclando en vivo y en directo ¡Alajata! ¡Aquí es chul negrito! ¡Aquí es chul negrito! ¡Aquí es chul negrito! ¡No me lo hago! ¡Aquí es chul negrito! Suéltame, vete deloco No sé qué hacer Me vuelve loco Y donde quiera Suéltame Se me aparece Y la condena Suéltame Hasta que pelear Suéltame 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 No sé qué hacer Suéltame Me vuelve loco Suéltame Voy a llamar Suéltame La policía Aló Salta Así suena la música que a ver los lindos que están escuchando las veces que mi brother dile y grito A ella le gusta, a ella le gusta a ella le gusta estés tengo amargada a ella le gusta, a ella le gusta a ella le gusta estés tengo amargada A ver tu juguito, agajamos voy a llamar a la policía porque esa mujer me quiera ir si Sotomayor arranca Dj Negrito rompiendo a todos los esquemas No hay más nada que hablar Andes que me deten No hay más nada que hablar Lése me lo llevo yo, oh yeah Lése me está por el pé Lése me lo llevo yo, ponle méte 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 Lése me lo llevo yo ¡Alor! ¡Ay! Doe la música que me hace el suave ¡Y si, baby! ¡Alor! ¡Alor! Baila a mi ritmo picado 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 Baila a mi ritmo picado